¿Te quedaron dudas de que mi ley ganó el debate? ¿Por qué nos reventaste los ingresos? Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que desalimos la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación?